Muy buenas, ¿cómo están? En los videos anteriores vimos cómo optimizar a Windows y cómo protegerlo y ahora vamos a ver un pequeño complemento sobre cómo acelerarlo aún más si todavía no te dio el resultado que estabas esperando. Hay algunas cosas que podemos hacer sin necesidad de programas. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es que está a nuestro alcance sin necesidad de descargar e instalar nada. En primer lugar, lo que instalé es un medidor de CPU, es decir, el procesador. Esto es lo que mide desde la mitad hacia arriba, el primer semicírculo. Lo que mide es la carga del procesador, cómo se está haciendo. Esto no es para nada recomendable, pero teniendo en cuenta que la máquina que estoy utilizando para grabar los videos es la que tengo, ya que este periodo de cuarentena no me permitió, como mucha gente, prepararme debidamente, lo que hago es utilizar los recursos que tengo y optimizarlos como puedo. Por algo, ahora estoy usando otra cámara que no se ve tan bien, que es la integrada en la máquina. Pero bueno, nada, estamos atreendonos con lo que hay y creo que está saliendo bastante bien este tema del canal de YouTube. Ya obtendremos mejor calidad después. Bueno, primer semicírculo indica el trabajo de la CPU o procesador que está al 100% en mi mano. Eso no es lo normal y eso no es lo que te va a pasar a ti, seguramente. Y el semicírculo de abajo indica la cantidad de memoria RAM consumida. Concepto muy importante aclarar. Mientras yo tenga la cámara web encendida, tenga el OBS Studio aquí abajo capturando todo lo que pasa en la pantalla, el consumo de RAM y el consumo de CPU van a ser un poco altos o bastante altos. Es decir, que este video te va a mostrar cómo hacer disminuir la carga de hardware de todo el sistema, pero no te lo va a mostrar en tiempo real, pero con un margen de error determinado, hacia arriba. Porque yo tendría que estar filmando con un celular la pantalla de mi computadora si quisiera mostrártelo en tiempo real con los datos exactos. Pero bueno, esto se va a acercar bastante y a ti te va a salir perfectamente bien. En este caso es a mí a quien no me va a salir como yo espero. Así que va a ser aproximado el resultado. El consumo de memoria RAM, independientemente de cuánta memoria RAM tenga yo en el equipo, en este equipo hay 4 GB instalados, que es poco en realidad. Pero lo tengo optimizado para que me rindan esos 4 GB. Está en un consumo del 60%. O sea que aproximadamente 2 GB y medio, digamos, o 2 GB y pico ya están siendo utilizados, así como está el sistema. Vamos a ver cómo hacemos de crecer eso. Lo que vamos a hacer es buscar el ícono equipo. A mí me gusta dejar los íconos en pantalla para cuando los necesito. Entonces lo que voy a hacer es, primero que nada, establecer, dejar los íconos en pantalla, lo que yo preciso, en vez de buscarlos acá en el menú de inicio, en vez de hacer así y buscar lo que yo necesito ahí, lo que voy a hacer es, es un entrevero, es el menú de inicio, lo que voy a hacer es ir a, clic derecho en el escritorio, en un área libre, no sobre un ícono, sino en un área libre, personalizar. Voy a ir a temas, voy a esperar a que esté listo el panel de configuración, porque todavía no me permite escribir móvil. Voy a ir a temas, aquí, ¿sí? Y en temas, lo que voy a hacer es ir a buscar esta parte que dice configuración de íconos de escritorio. Voy a pulsar ahí y voy a elegir todas las opciones disponibles. Voy a elegir equipo, archivo de usuario, red, papel de reciclaje, panel de control y voy a aceptar. Ahora voy a cerrar esta ventanita y veo que aquí me quedaron todos los íconos que acabo de elegir para que queden en el escritorio. Muy bien. Ahora que tengo el ícono equipo ahí, o este equipo, o mi equipo, dependiendo de la versión de Windows que estés ejecutando, voy a hacer clic derecho y voy a ir a propiedades. Ahí se me va a desplegar una ventana. Con propiedades del sistema operativo. Ah, qué edición de Windows tengo, qué sistema operativo tengo instalado, qué procesador, cuánta memoria RAM. Ven, lo que yo les decía, 4 gigas. Y acá voy a ir a configuración avanzada del sistema. Me va a pedir la contraseña del usuario administrador. ¿Verdad? Todo lo que implique un cambio grande para Windows tiene que estar protegido por la tutela de un usuario administrador, como ya lo hablamos. Entonces, aquí voy a verificar que esta ventanita se abra en opciones avanzadas y una vez allí le voy a dar clic en configuración. Todo esto que está acá tiene que estar desmarcado. ¿Está bien? En general, en general, están así estos casillets. Todos marcados. Pero yo voy a ir y le voy a poner ajustar para obtener el mejor rendimiento. Y voy a aceptar. En este caso ya estaba optimizado eso, pero eso es importante que tú lo sepas. ¿Qué hace eso en las máquinas lentas o en las máquinas en donde se busca un rendimiento óptimo? Eliminar efectos de transparencia, traslucidez, degradado, ese tipo de cosas en Windows que quedan muy bonitos pero consumen muchos recursos del sistema más allá de los que ya consume Windows con su antivirus y todo lo demás. Así que eso primero que nada. Hasta ahí no necesitamos ningún tipo de programa. Pero esto necesitaba decirlo porque me había quedado fuera del video anterior y dije, ¿cómo se me pasó? Bien. Evidentemente no va a cambiar nada ni en el consumo de CPU ni en el consumo de RAM porque esto ya estaba hecho. Pero aquí sí te va a cambiar. Una cosa interesante. Si no tenés un gadget así instalado en el escritorio vos podés ir monitoreando los cambios así. Vas a la barra de tareas, haces clic derecho, vas a administrador de tareas. Windows ya tiene una herramienta integrada que te muestra el rendimiento del sistema. Tú vas a, en vez de a procesos vas a rendimiento y aquí tenés la CPU está funcionando a un 100%, igual que lo que muestra el gadget. La memoria está en un 2.5 de casi 4, lo mismo que yo te había dicho recién. Está más de un 60%. Así que ahí lo podés ir monitorizando también. Haces algún cambio, abrís esto, ves cómo quedó tu configuración, si te satisface o no, seguís ajustando, toqueteando hasta que te satisfaga por completo. Pero lo cierto es que también la podés dejar abierta esta ventana y la vas minimizando y maximizando a medida que la aprecias. Si yo la voy a cerrar, por razones obvias tengo acá un software que se encarga de eso. Bueno, tenemos el programa Jet Boost. Primero que nada, que es lo que voy a mostrar ahora. Lo voy a ejecutar y me va a pedir permiso de administrador. Este es un equipo que está bien configurado, por eso pasa esto. Estos programas de optimización, primero que nada, lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que van a hacer antes de que lo hagan. Entonces, evidentemente, como el programador ya lo sabe, me pone una opción personalizar, en vez de acelerar solamente. Yo si confío en él, le pongo acelerar, pero yo, a mí siempre me gusta ser curioso y ver qué va a pasar antes de hacerlo. Entonces, personalizar. Tenemos. Aquí el programa nos debería mostrar algunos procesos que están ralentizando el sistema. En este caso, no vemos ninguno o bien Windows todavía no permite su carga. Así que vamos a desplazarnos a servicios. En este caso, vemos que no hay servicios para optimizar. No hay procesos para optimizar en esta primera pestaña. O no han sido cargados todavía. De repente, el programa se toma un ratito mientras le consulta a Windows qué procesos tenés activos en este momento que sean innecesarios. Y Windows, en el momento de contestar, le demora un poco. O el programa no controla debidamente. Pero yo creo que no hay. Directamente no hay. Después volveremos a eso a ver si hay o no. Vamos a servicios, que esto es muy importante. Ahora, los servicios que se deben optimizar, o mejor dicho, inhabilitar, son todos menos aquellos que son críticos para el funcionamiento del sistema. Te recomiendo que en el servicio cola de impresión, que al servicio cola de impresión lo dejes desmarcado. ¿Por qué? Porque cuando le demos al botón optimizar, en este programa, va a deshabilitar todos los servicios de Windows, o sea, los programas que hacen cosas. Programas de los cuales Windows se sirve para que se realicen ciertos procesos, los va a deshabilitar a todos. Y no creo que tú quieras convertir a tu sistema en un sistema que no puede imprimir. Está por impresora. Entonces, con la impresión, por más que pienses que no lo vas a utilizar y todo, conviene que lo dejes desmarcado. Que no entre en esa fase de optimización. Que quede siempre encendido. Porque el día de mañana, hoy mismo, o dentro de una semana, podés necesitar imprimir algo, con una impresora tuya, o impresora prestada, o lo que fuere, y no vas a poder. Entonces vamos a dejarlo así. Servicios no Windows que deben optimizarse. Adobe Acrobat Update Service. A mí no me sirve que Windows en cada inicio revise si el lector de PDF está actualizado. Es realmente ridículo. Y es totalmente innecesario. Por lo tanto, lo voy a marcar para que sea eliminado del inicio de Windows. Cuando yo quiera saber si los productos de Adobe están actualizados, voy a ir al Patch My PC Home Updater. Y voy a actualizar todo, no solo el servicio de Adobe. Esto no es inteligente, esa estrategia de Adobe. ¿Está bien? Así que lo vamos a controlar nosotros al Adobe. Y no vamos a permitir que nos controle los servicios de inicio. AMD, lo que sea, lo voy a dejar porque mi procesador es AMD. Entonces, esto es algo necesario para que la máquina funcione correctamente. El antivirus también. El servicio de audio también. El Bluetooth. No, el Bluetooth lo voy a deshabilitar. No me interesa el Bluetooth en esta máquina. Si a ti te interesa, lo podés dejar y si no, lo podés marcar. Esto es un programa de activación de Windows. Porque mi máquina la compré con Windows original. Luego lo que hice fue instalarle Linux. Porque yo no utilizo Windows. Y luego cuando quise instalar Windows de vuelta y quise activarlo con la misma clave que tenía antes, Microsoft me dijo que no podía. Así que, por las malas, le pasé un servicio pirata que lo activa. Disculpenme, pero el sistema que está acá adentro es mío y yo lo pagué. Si no lo puedo activar por las buenas, lo voy a activar por las malas, obviamente. Así que eso lo voy a dejar. El servicio TeamViewer no lo necesito hasta que lo precise. Así que lo voy a dejar inhabilitado. Es más, vulnera la seguridad en mi máquina. Deja servicios abiertos de conexión remota sin sentido. El ancheck y lo voy a dejar. Y otros, ¿qué tendremos por acá? Limpiar RAM está bien. Limpiar portapeles está bien. Mejorar para juegos, por supuesto. Cerrar Explorer no. Esto, Explorer X debe estar abierto porque el Explorer X es el proceso que hace que aparezcan los íconos en el escritorio, que aparezca un explorador de archivos para que yo abra y busque material. O sea, si vos matás el Explorer X en Windows, matás al sistema. No podés cerrar eso. Así que eso lo voy a dejar aquí. Evitar que la actualización automática interrumpa el juego de trabajo. Me encantó. El sistema de actualizaciones de Windows 10 es deplorable. Es de lo peor que se ha visto en todos los sistemas operativos habidos y por haber surgido desde que surgió Windows 10. Incluso Windows 8 ya era bastante malo al actualizar. Hasta Windows 7 Microsoft venía haciendo las cosas bien. Con las actualizaciones y con otros temas. Pero ya en Windows 8 patinó, remaló feo y en Windows 10 terminó de reventarse la cabeza como una roca, realmente. Así que bueno, vamos a dejar todo eso ahí. Vamos a ir a procesos por las dudas. Nada, como está todo ya configurado, voy a ir al botón atrás y voy a darle acelerar. Y el programa va a ser lo suyo, ¿eh? Espera unos segundos para disfrutar del máximo rendimiento de su ordenador. Excelente. Acá vemos que como todo programa prolijo me ofrece la opción de restaurar, o sea, de dejar todo como estaba. No lo voy a hacer porque confío en este programa de Jetboost en Apple. Voy a dejar, por supuesto, el enlace de descarga como hago siempre. Ya, así que voy a cerrar esto. Ya la RAM, si vemos acá, bajó. Bajó considerablemente. Estaba en más de un 60%. Y bajó a apenas un 50 y algo. ¿Ven? Ya empezamos a ver los resultados. Pero todavía tenemos un programa que nos va a ayudar. ¿Qué es? El Razer Cortex. Este demora un poco más en arrancar y pide inicio de sesión y un montón de cositas más. Pero a todo eso lo podemos sortear. Y voy a mostrar cómo. Bien. Vamos a esperar un poquito más a que se inicie. El consumo de RAM puede llegar a elevarse porque cada vez que abro un programa, el programa va a parar a la memoria RAM. ¿Sí? Bien. Nosotros no estamos trabajando directamente desde el disco duro o unidad de almacenamiento. Estamos trabajando desde la RAM. ¿Qué hacen los sistemas operativos? Windows, Linux, Mac. Mac. Lo que hacen es, si vos ya invocás al navegador, el navegador se transfiere del disco. O sea, se hace una copia a la memoria RAM desde el disco duro y se ejecuta para el usuario. Entonces, obviamente, cada vez que ejecuto un programa, estoy utilizando más y más y más memoria RAM. El programa que acabo de iniciar es Razer Cortex, de la empresa Razer, que tiene buenos productos. Pasamos para allá para recomendarla. Muy buenas cámaras web para filmación en HD. De dispositivos para players, para gamers. Bueno, bien. Razer Cortex, cuando se abre, se abre así. Ya pidiendo que inicie sesión, te registres, etc. Y, al parecer, ¿qué me sugiere la parte intuitiva del programa? Que si yo no me registro, no puedo usar el programa. Bueno, eso no es cierto. Eso no es del todo acertado. Por tanto, este programa debería cambiar la interfaz de inicio para que la persona pueda usarlo sin registrarse, ni iniciar sesión, ni sospechar. Entonces, vamos a ponerle continuar como invitado. Aparte, los íconos de redes sociales confunden bastante. Y el hecho de decir iniciando sesión parece que dependiera de algo en línea este programa, cuando en realidad no lo hace. Vamos a esperar a que cargue, por supuesto. Vean que el consumo de memoria está, ya subió bastante, subió a más de lo que ya era. Recuerdan que era un 65, más o menos, ahora está casi en un 70. Todo por lo que acabo de explicar del consumo de RAM de los programas. Aquí se muestra lo dicho. Dice, hola, estás usando una cuenta de invitado para tu software de Razer. Con eso basta para ver magníficas ofertas, cosa que no es lo que queremos hacer, y optimizar el rendimiento del sistema. Perfecto. Entonces, vamos a continuar como invitado. ¿Optimiza los ajustes de juego para tu equipo? No, vamos a cerrar esto. Bueno, muy bien. Acá lo que tenemos que hacer, lo único que les voy a recomendar es que vayan acá, a optimizador del sistema. Es lo único que realmente nos va a ayudar realmente a mantener un equipo de uso diario y uso común en muy buen estado. Está junto con el JetRazer. Vamos a obtenciar el sistema y, evidentemente, vamos a darle a analizar para que este programa, este muy buen programa, detecte todas las inconsistencias del sistema operativo, los cuellos de botella, las lentitudes, los atajos, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el software anterior. Vamos a ver. En limpieza del sistema yo no tocaría nada. Porque limpiar el sistema siempre está bien y vamos a confiar en este software. Ahora, yo ya lo conozco, ya lo miré, no se preocupen por eso. ¿Agiliza el sistema? Sí. Estaría bueno ver resultados del análisis para ver qué va a agilizar este software. Como siempre, me gusta tener el control de lo que estoy haciendo. Así que voy a ver resultados del análisis y voy a ver qué es lo que hace. Va a optimizar un navegador. ¿Cuál es? Internet Explorer. Me parece muy bien. Me parece muy bien que optimice Internet Explorer. Aplicación total. Ya hablamos de por qué no hay que usarlo y todo lo demás. Yo no uso ese navegador. Aún cuando uso Windows, tampoco uso Internet Explorer. ¿Va a optimizar Driver Booster? Por las dudas, no. Porque Driver Booster es un programa que yo uso para actualizar los controladores de Windows. Y me interesa que el programa tenga la información que necesite cada vez que la resiste. Por lo tanto, está 766. Es un programa de compresión de archivos que, a mi modo de ver, es el mejor. De hecho, trabajo con este y no con WinRAR. Hay mucho para hablar acerca del software destinado a Windows. Pero bueno. Vamos a dejar que lo optimice. Vamos a darle optimizar. Y ahí está limpiando. Limpiando archivos. Limpiando entradas de registro, como ya hablábamos. Agilizando el sistema. Hecho. Muy bien. Bien. Pronto. Así que lo voy a cerrar. Entonces, ahora sí me quedó la máquina bastante bien optimizada. Quedó la RAM en un 60%. Ahora, cuando reinicie, lo más sano sería ver que la RAM bajó su consumo. ¿Está? Así que los espero en el reinicio. ¡Suscríbete al canal!